Buenos días a todos y a todas. Estamos en estos momentos en el Hotel Naguilán, en la entrega de la memoria de las actividades que se realizan en Activa Valdivia, perteneciente al Consorcio Valdivia Sustentable, una organización que integramos distintas instituciones, tanto del ámbito público, privado, academia y la sociedad civil. El objetivo de este consorcio es poder llevar a cabo distintas iniciativas, requerimientos y necesidades de nuestra comunidad en torno a un mayor desarrollo sustentable de la ciudad en cuanto al urbanismo y poder avanzar hacia una ciudad que tenga un desarrollo armónico de toda nuestra infraestructura vial y de esa manera, a través de esta estructura de trabajo mancomunado de las distintas instituciones que componen este consorcio, se permite el desarrollo de distintos proyectos en pro de tener una ciudad más amigable, sustentable y en armonía con el entorno. En este contexto, nuestra institución participa desde la génesis de este consorcio, lleva seis años de desarrollo en que muchas de esas iniciativas tienen reconocimiento y han recibido premios destacando su labor en beneficio del desarrollo de la ciudad. Para nosotros es un gran desafío ser parte de este consorcio en este modelo de gobernanza de cuádruple hélice en el cual tanto el sector público, privado, la academia y la sociedad civil forman una alianza en pro de beneficio de nuestra comunidad.